¿Cuál va a ser la estrategia para el próximo lunes? No puede ser candidato. ¿Qué vas a hacer? Bueno, primeramente que si me restituyen, pues la verdad pues... Hacer campaña dos días. Mucha gente de la... 36 horas prácticamente. Mucha gente de la sociedad civil se está sumando y está empezando también a visitar a los domicilios. Gente que ajena a nuestro equipo de campaña se está sumando. Sí, como presidentes de colonia que hoy se solidarizaron conmigo. Sí, y decir, sabes que no, esto no puede pasar. Vamos, cuenta con el respaldo, cuenta con el apoyo. Tenemos la confianza de que te van a restituir. Y aún así sabiendo lo que pasó, yo les informo, yo no estoy ocultando nada a los medios ni a los ciudadanos. Yo les estoy hablando con la verdad que está pasando, ¿no? Y en ese sentido también la gente está respondiendo. Y ciudadanos hasta de otros partidos dicen, adelante Benito. No podemos permitir que esto lo sigan haciendo. Porque ahorita lo hicieron contigo, seguramente el día de mañana lo van a hacer con otro candidato, ¿no? Es lo que estaría pasando. O sea, retomar los apoyos de toda tu gente, básicamente. Y entiendo que una estrategia de comunicación bastante intensa. Esos dos días que eventualmente vayas a poder hacer campaña. Sobre todo en lo que respecta a volver a informar que sí sigues en la carrera por la presidencia. Porque yo creo que eso es lo que te puede hacer más daño. Sí, pues definitivamente es lo que están haciendo los compañeros, ¿no? Sabes que Benito sigue, Benito va a aparecer en la boleta electoral, ¿no? Cuarto, no lo pueden decir, ¿no? A partir del próximo lunes determinará si Benito sigue, ahorita prácticamente se ha suspendido. Claro. Sí, pues esperar la respuesta acá del tribunal, ¿no? No sé en qué proporción, pero sí puede ser algo a favor que aunque mucha gente escuche que ya no estás en la contienda, pero el día de la elección ve tu nombre, aunque no se haya enterado que sí volviste a la contienda, puede funcionar. No, porque ¿sabes qué? Esos volantes, Jorge, le parten el queso a todos los candidatos. ¿Y qué pasa con la fuerza, con el capital electoral, con la fuerza política que se ha reunido durante esta campaña? Ya lo preguntaba Nadia hace rato, pero ¿se dispersa el voto, los liderazgos van cada uno por donde pueda o es un solo bloque que va a beneficiar a uno de los candidatos que desde luego no están con el lado oficial? Y ese sería el segundo escenario, en caso de que te digan no, ¿qué vas a hacer? Pues como le comento, mire, es una decisión que la vamos a tomar toda la planilla, todo el equipo de campaña. Pero seguramente ya lo estás considerando. Y ese, pues, sí, no, no, pero vamos a esperar. Tengo la confianza de que voy a ser restituido, que voy a ser el próximo presidente de Santa Lucía. O sea, todavía no pierdo la fe y no la voy a perder. Créanme que voy a luchar hasta lo último que pueda ser por rescatar esa candidatura nuevamente, porque me reinstalen y que Santa Lucía el camino merece, necesita ahorita que se cambien las cosas. Está muy mal en Santa Lucía. Creo que ustedes como medios de comunicación se deben dar cuenta, lo deben de saber. Y vale la pena hacer un esfuerzo y nunca perder la fe. Sí, eso me gustaría platicar en el último bloque. Mientras tanto, sí, déjame insistir. Yo sé que estás muy confiado, yo sé que tienes mucha fe en que todo salga bien, en que tus abogados están haciendo las cosas como se tienen que hacer en materia jurídica, legal. Pero te voy a dejar las opciones. Una, te irías a sentar a tu casa, a llorar, en caso de que el tribunal te diga no vas, Benito, o utilizarías tu capital político, tus liderazgos para apoyar a otra fuerza. No me interesa saber qué fuerza, es evidente que ni siquiera sabes ahorita, pues, no, porque tienes que esperar. Pero hay de dos. O dices, ni modo, ya me voy, que se repartan los liderazgos, quien los pueda comprar, o definitivamente apoyarías a otra fuerza. También se lo contesto en el siguiente bloque. No, porque todavía no nos vamos a corte. El siguiente bloque vamos a criticar a todos los candidatos. No, pues, la verdad, es una decisión bastante... Ah, bueno, dinoslo, porque ya no hay otra decisión. Es una decisión bastante difícil, ¿no? Pero, como le digo, o sea, la verdad, voy a esperar, voy a ser paciente en esperar esta resolución. Ahorita, por el momento, no tengo pensado inclinar la balanza sobre ningún otro candidato. Yo lo respeto a todos, pero no, la verdad, yo creo que no, aún así, inclinando la balanza sobre alguien, yo no creo que le alcance a esta persona para... El tiempo, ¿no? O el tiempo para poder revertir la votación hacia otro lado. Pero tus liderazgos, tu estructura, todo lo que ya has invertido, yo creo que sí pueden hacer alguna diferencia. Pudiera ser, pero no le digo... No ves a gallos fuertes como tú, pues, para hacerle frente al PRI, ¿o no? La verdad, no, ¿no? Yo creo que acá había de dos cosas. Una, el proyecto de la continuidad de Galdino Huerta y el proyecto de la coalición. Nada más, sí. Por ese lado, no, no creo que yo me atreva yo a apostarle, a aventurar, a mandar mi votación sobre otro candidato. Caray, qué complicado. O sea, ¿sólo se entregaría todo su capital político? Pues es que tendría, es que tiene que ser una decisión bastante... ¿O vas a negociar con el PRI? No, 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 para nada, no, no. Es una opción. No voy a negociar con el PRI, de ninguna manera. Pero como le comento, es una decisión... Ni por Santa Lucía. Sí, por Santa Lucía, sí, pero no por este... No, es una decisión que la voy a tomar de manera conjunta con mi equipo. Sí, porque es mucho el esfuerzo, es mucho el tiempo. En estos momentos, decirle, sería traicionar a la niña. Porque negociar no es venderse, ¿no? Me refiero a encontrar un término sano, ¿no? Yo creo que está satanizado, está satanizado el término de negociación. Horrible. Y con cierta asesión, al final eso es lo que se hace en política. Y yo creo que los políticos son sobre todo entes pragmáticos, ¿no? Ya se invirtió, ya se hizo, sucedió esto, qué pena, el peor escenario. Entonces, ni modo que nada más echar a la basura todo, ¿no? Se tiene que ver de lo perdido, ¿qué se recupera? Esa es la idea que yo tengo de ustedes. Sí, sí, pero fíjense que en mi caso no, ¿eh? No, no tengo la... Digo, ya se gastó en una campaña, pero no voy con la idea de esa de que en un momento voy a recuperar lo que invertí. No lo veo así desde mi punto de vista, muy personal. De lo contrario, yo siento que ahí no únicamente, tal vez buscaríamos al culpable quién fue el responsable de esto. Y no, yo creo que al final de cuentas la sociedad tiene que entender que esto lo hacen cuarto para las doce, pues con toda la ventaja para perjudicarme, para quitarme de la contienda, sabedores que pues... Y se venía bien caminando, ¿no? Pero no, hasta el momento no me... No creo que tenga yo que hacer lo que me comentan. Lo que le pregunto. Usted no puede hacer campaña en estos momentos porque está suspendido. Sin embargo, si puede decirnos, ¿qué opina de quienes eran sus contrincantes para Santa Lucía? Santa Lucía, ya lo hemos tocado en este foro varias veces, tiene problemáticas muy determinadas. Una de ellas, quizás de las más graves, es la falta absoluta de servicios públicos de calidad. Basura, agua potable, drenaje, este asunto de los ríos, ta, ta, ta. Además, los giros negros que pululan en ese municipio donde también hay una cantidad de problemáticas muy importantes y muy graves, el tráfico de personas, la delincuencia organizada, entre otras cosas. ¿Qué opina acerca de sus contrincantes y si considera que tienen la capacidad para resolver esta problemática de Santa Lucía? Bueno, pues en este caso, o sea, insisto, Ya no podemos hacer otra cosa. Soy respetuoso de ellos, ellos saben qué están ofreciendo a la ciudadanía, qué están ofertando en su campaña. Y pues mi propuesta, pues sí, tocaba yo puntos muy relevantes como que era la reactivación económica de Santa Lucía, en los servicios municipales y pues los giros negros también los toqué. Toqué el tema de la construcción de una casa de la cultura que pues por ahí de inmediato, cuando yo hice la propuesta, de inmediato el partido del candidato del tricolor también la puse sobre la mesa. Entonces fueron copiando las propuestas que ofrecimos a Santa Lucía y pues la verdad digo, ahorita pues ellos no sé qué vayan a ofertar. Ellos no cumplieron una propuesta de campaña en nueve años. Sí. Entonces por ese lado le digo yo, respeto, ¿no? Son nueve más candidatos que están ahí, hay un independiente, pero pues no sé, de verdad desconozco qué estén ofreciendo. ¿A poco ni siquiera se enteran de lo que estaban ofreciendo sus contrincantes? Pues sí. Es falta de respeto eso, no es mucha soberbia. No, no, yo creo que yo no puedo hablar de ellos en este momento, ¿no? Porque pues la verdad, cada quien conoce Santa Lucía, contiene una idea clara, un panorama bastante amplio, en base a eso desarrolla su propuesta. Yo lo hice así, pero pues ellos la verdad no, 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 no me sentiría yo a gusto hablar de ellos, ¿no? Yo creo que ellos saben qué ofrecieron y si hubo aceptación para mi propuesta, pues es porque pues era algo, no era una propuesta fantasiosa. Pero es que no podemos hablar de, no podemos hablar de su campaña, porque ahorita ya no es. Entonces con la pena lo voy a tener que acorralar. Sí. Si a usted le dicen no vas, usted va a tener que votar por alguien. No me quiso contestar por la buena. Claro. Voy a tener que preguntar así. ¿Por quién votaría usted? Usted no va a poder ser candidato y al final tiene que votar porque es un, una obligación ciudadana. ¿Qué haría? Se va ese día, se enferma. Es una decisión que voy a tomar tal vez estando ya en la, frente a la urna, ¿no? Tal vez. ¿Votaría por el menos peor? Porque dice que no hay ninguno bueno, ¿no? O si hay alguno bueno. Cuéntanos. Como le comento, digo, la verdad. Estoy tuiteando la pregunta. Está incómoda, ¿no? A ver qué dice la gente. Que ya diga yo sobre quién, ¿no? No, pues la verdad, pues, todos son ciudadanos de Santa Lucía, quiero pensar. Algunos viven, algunos no viven en Santa Lucía. Pero, pues, la decisión la tomaría yo ahí en la urna. Le cambio la pregunta. Dígame. Porque no me quiere contestar nada. ¿Por quién definitivamente no votaría? Ah, bueno. Esa es más fácil. Esa es menos incómoda. Ninguno de los candidatos de Galino Huerta, ¿no? A ver. Ni por el PRS, ni por el PRI, ni por el PSD. En este momento. Son los tres candidatos que él está abanderando. Pues, hay que tener bastante capital para estar, este, dándole a los tres candidatos. Y ya, por último, nos quedan algunos. Ah, no, todavía nos quedan seis minutos. Háblenos de qué es lo que requiere, en general, un municipio conurbado como Santa Lucía. No como propuestas de campaña, sino en general lo que ese municipio requeriría, llegue quien llegue a la presidencia municipal. Primeramente, paz social. ¿Y cómo se lograría? Porque dijera mi amigo Samael Hernández Ruiz, esos candidatos se están ofreciendo todo, se meten en todo y nada más nos dicen cómo lo van a lograr. ¿Cómo lograría la paz social? Pues, teniendo unidad y armonía en un cabildo fuerte. Un cabildo honesto. Un cabildo que se dedique a trabajar. ¿Sí? Con eso se lograría. La paz social. El otro... ¿Y cómo lograr eso? Porque los... Si algo ha demostrado Santa Lucía es que no puede tener un cabildo en paz. Sí, efectivamente. Yo digo, no quiero hablar mucho, ¿no? Pero sí, en los últimos nueve años, los cabildos han estado divididos. Desde Alejandro, ¿no? Alejandro Díaz. Han estado divididos y lo único que se pelean es el dinero. Y el otro punto que quiero contestarle, que sería la honestidad o la transparencia en el uso de los recursos. Para mí esos dos puntos son importantísimos. Paz social y el buen uso del recurso. Nada más. Porque si en una casa dejamos 500 pesos para la semana, nos debe de alcanzar. Pero ahí en Santa Lucía el dinero no alcanza. No hay dinero. Otra vez, el cómo. ¿Cómo haría usted buen uso de los recursos? ¿Cómo lo transparentaría? Porque ya a estas alturas no creemos nada más cuando nos dicen, yo voy a ser honesto. ¿Cómo le haría? Poniendo el ejemplo, ¿no? Que si en la tesorería entran 100 pesos el día de hoy, ¿sí? Yo lo informe a mi cabildo, ¿sabes qué? Hoy entraron 100 pesos. Vamos a usarlo para esto. Pero que sea una decisión del cabildo. Vamos a usarlo a esta colonia porque a esta colonia le falta que le arreglemos su banqueta o que su tubería de agua potable está mal. Necesita mantenimiento. Vamos a ocuparlo, pero mediante el consentimiento de ustedes. No mi consentimiento, el de ellos. De esa forma. Pero poniendo el ejemplo. Pero si como presidente alguien dice, oye, acá llegaron 100 mil pesos de un permiso. No, pues ¿sabes qué? No lo planteemos en el cabildo. Ah, pues desde ahí estamos mal. ¿Sí? Es mi forma de pensar. Este gobierno no más iba a ser o va a ser de dos años. Yo creo que el presidente que llegue te va a tener una responsabilidad muy grande con los ciudadanos, con Santa Lucía, porque Santa Lucía ya no creo que aguante una administración más tan malas como las que ha tenido. Tan malas, tan corruptas. Tenemos un minuto. ¿Quieres cerrar con alguna pregunta o qué? Mejor que hay que aprovecharlo para profundizar exactamente con cómo conseguir eso. Porque la paz social efectivamente es el punto de partida en Santa Lucía. Pero es un término muy difuso. Adelante, adelante. A mí me gustaría más que cerráramos con un mensaje al INE y al YEPCO. ¿Qué les mandaría decir al INE y al YEPCO? Pues les mando, primeramente les mando decir que estoy bastante preocupado, ¿no? Porque esta decisión la tomaron cuarto para las doce. La hubieran tomado a media campaña y otro panorama hubiera estado yo viviendo, ¿no? Pero ahorita me ponen entre la espada y la pared con los ciudadanos, porque mis ciudadanos de Santa Lucía están confundidos, ¿sí? Yo sí quisiera invitarlos a que le den certeza a la resolución lo más pronto posible. Y lo digo con todo respeto, porque Santa Lucía sí merece que la coalición tenga candidato para poder seguir participando. Si no, pues imagínense, se está perjudicando a todo el municipio de Santa Lucía, a todas sus colonias, a sus agencias y sus sectores. Bien, pues le agradezco mucho a Benito Hernández Vázquez, primero que yo sé que un momento tan difícil haya aceptado acompañarnos. Gracias también por toda la claridad cuando fue posible. Y gracias sobre todo por ayudarnos a poner el dedo en la llaga, pero sobre todo también gracias a usted. Gracias Jorge Marín. Gracias. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Bye.